Y a continuación les presentamos la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar. ¿Es muy duro ser policía? ¿Duro, duro, Juanchito? ¿Ser policía? No. Lo que es es sacrificado, lo que es es un apostolado que requiere que cada uno de nosotros se sacrifique mucho. Pero difícil no es. Ah, no es difícil, porque a lo bien, a lo bien, yo quiero ser policía. Pero, pero, pero ¿cómo hace uno? Yo no sé cómo hace uno. Y yo quiero ser, o sea, destacado, no sé, pero eso es muy difícil. Bueno, Juanchito, para que usted vea y aprenda, y tengo un buen ejemplo, le voy a presentar aquí a nuestro patrullero Ruiz. ¿A quién, a quién? A nuestro patrullero Ruiz. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juanchito, ¿cómo estás? Venga, venga, venga. ¿Él se graduó hoy? Él se graduó hoy, véalo. ¿Y por qué me lo presenta? Porque Ruiz es nuestro primer puesto. ¿Cómo? Pero yo vi que aquí hay un poco de policía, así, primer puesto. Uy, no, explíqueme, a ver, a ver. Bueno, para que vean ustedes, nuestro querido patrullero Ruiz es el primer puesto. Él se destacó entre 280 de sus compañeros, siendo el más destacado de su promoción y siendo el primer puesto. Por eso los presento a Juanchito y a toda la comunidad para que sepan que la excelencia académica hace parte del ejercicio en esta, en nuestra escuela de policía Simón Bolívar. Entonces, Ruiz, cuéntenos, ¿cómo le fue a usted su experiencia tratando de ser el primer puesto de su promoción? Bueno, primero que todo, llegar al primer puesto ha sido un orgullo para mí, porque se siente el sacrificio. Vale mucho la pena esforzarse académicamente, mostrarle a nuestros compañeros el ejemplo, la disciplina, la perseverancia y saber que en la casa cuentan con que yo sea el honor. Quiero demostrarle a todo mundo que la policía es lo mejor, que es un gran paso para ser uno profesional, siempre mostrando y destacándose con gran ejemplo, con liderazgo. Ser líder es saber llevar un grupo a un buen camino. ¿Usted cree que yo puedo llegar a ser como usted, si o no, a lo bien, a lo bien? Sí, claro. Sí, claro. Claro, y así como Juanchito quiere ser el primero, así como Ruiz fue el primero en su promoción, les invitamos a todos los muchachos, a todos quienes están estudiando, a que siempre busquen la excelencia. Ser el primero tiene su sacrificio, tiene su deseo, pero también tiene su recompensa. Gracias, ánimo, sigamos estudiando, Juanchito, y a todos en general, un fuerte abrazo de la Policía Nacional. ¿Señor de aquí, señor Coronel? ¿Señor? ¿Usted me residía aquí cuando yo termine de estudiar? Por supuesto, Juanchito. ¡Ay, tampoco! Muchas gracias. A Juanchito y a todos. Sigan adelante, la Escuela de Policía Simón Bolívar trabaja para educar y servir. Hay que estudiar, hay que estudiar, qué bonito.